El Colegio de Contadores Públicos de Salamanca celebró su 38º aniversario, consolidándose como una institución confiable para los almantinos, gracias a su constante capacitación. Por ello, en el marco de la celebración, comenzó la Semana de la Contaduría. Durante el evento, que tuvo lugar en sus instalaciones, se destacó la trayectoria de esta institución, que se rige por la ética y la honestidad de los más de 100 integrantes. Además de que su presidenta, Mónica Roaro Reséndiz, es la número 30 en estar al frente de este importante ente. Ella mencionó que, aunque el camino no ha sido fácil, el acompañamiento de sus agremiados les ha permitido trascender en la tensión de la vida contable. Cada presidente, cada consejo, cada miembro de la asociación presente, futuro o que ya no está, pues han dejado huella. Han tenido que ver y ha sido significativo. Si no, no hubiéramos llegado a estos 38 años. Como invitado de honor, estuvo presente Héctor Amaya Estrella, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, quien se dijo honrado de representar la profesión y generar un buen desarrollo profesional y humano a los más de 22 mil agremiados de los 61 colegios federados. Felicito a la presidenta Mónica, a todos los asociados del Colegio de Salamanca, que son parte de esta región centro-occidente. Les digo que no se cansen, que sigamos siendo familia colegiada, que sigan buscando esa certeza, esa ética, el poder seguir siendo destacados profesionales para poder seguir sirviendo a nuestro país y a los usuarios de nuestros servicios. Además, entregaron reconocimientos a Emma Alejandra Ortega Rodríguez, Griselda Iraíz Ramírez Mireles, Gabriel Alejandra Mosqueda Gómez y Alma Naomi Cruz Cruz, por haber ganado el segundo lugar regional en el Maratón Regional de Ética en Bahía de Banderas Nayarit, en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en el cual participaron agremiados de varios estados de la República como Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí, que les da el pase al Maratón Nacional. Durante esta semana de la contaduría, los agremiados del Colegio de Contadores participarán en una serie de conferencias de vanguardia, como Inteligencia Artificial e Inteligencia Emocional, para el crecimiento integral, no solo en materia fiscal. Por último, Mónica Roaro mencionó la importancia de estar colegiado, por lo que hizo una invitación a todos los interesados, para que consideren los beneficios que conlleva pertenecer a esta importante institución. En el colegio se les da capacitación, hay bolsa de trabajo, hay relaciones, hay comisiones, pertenecemos a una región y esta región pertenece a una nacional. Entonces, es muy importante porque somos la única profesión que tiene, bueno, a nivel océano nacional, este certificado de idoneidad, para que nosotros obtengamos cada uno de los contadores en diferentes disciplinas, este, esa certificación. Para Enlace Noticias, Francisco Sosa.